Despierto con la mente adolorida Estamos con Jonathan de Panas Háblanos Jonathan, ¿de qué ciudad de Venezuela eres? Yo soy de Caracas, distrito capital ¿Y hace cuánto de llegaste a Concepción? Hace 10 meses estuve en Concepción, directamente en Concepción, llegué directo acá ¿Cómo nació de Panas el restaurante? Mira, de Panas el restaurante nació por la necesidad que teníamos de crear una casa Con buena comida, un pedacito de nuestra tierra acá en Concepción Indícanos qué nos ofrece aquí en De Panas Mira, en De Panas el restaurante les ofrecemos lo típico venezolano Como lo ven acá, cachapas, arepas, empanadas fritas con salsita de ajo, pabellón Y adicionalmente le ofrecemos de lunas a viernes colaciones Que es el almuerzo, como le decimos nosotros Almuerzo ya más a lo típico chileno Ese sabor chileno, para que también vengan nuestros panas chilenos, colombianos, peruanos, venezolanos Todos están invitados cordialmente a De Panas el restaurante ¿Cuál es de las redes? Nuestras redes sociales en Instagram y Facebook DePanas.cl Y háblanos de tu proyecto personal Mira, mi proyecto personal, como muchos me conocen Un Pan en Concepción 1 Para apoyar y ayudar a todos los panas que están llegando a Chile Los que ya se encuentran acá Síganos en Un Pan en Concepción El cuéntanos del horario que tienes y la ubicación Mira, el horario que tenemos es de lunes a domingos De 10 de la mañana a 6 de la tarde Los viernes y sábado vamos a trabajar hasta las 8 de la noche ¿Ubicación? Ubicación Barro Jarana, 145 entre Serrano y Salas Concepción C ¡Que para nosotros invitamos a seguir el espacio de mi tierra! A tu lado está mi felicidad ¡Eh!